Ojalá pueda muy pronto De nuevo volvete a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como un valor Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Te dedico en la partida Con la que jamás sentida El alza en el alma puede Adiós digo a tus mujeres A tus recuerdos queridos Repito